Esa que mi trabajadora dice que no le ha caído nada del depósito Digo, y no tenemos por qué estar jugando con eso, la verdad No, entonces, pues yo no puedo mover nada si no le doy el dinero En serio, tú también entiendes Digo, el depósito según ustedes lo hicieron casi 8 y 10 Ya ve cuánto tiempo pasó y no ha llegado el depósito Exacto es lo que digo, pero Dices, tú ya tienes todas las pruebas Sí, tú ya tienes todas las pruebas De que me estás haciendo el depósito, digo, la transferencia Pero en ninguna de las cuentas cae el dinero O sea, lo más raro y lo malo es que En las dos te ponen como pendiente Sí, pues es que nada más diles que no cancelen las transferencias O sea, que no las cancelen Porque así le haces Entonces, bueno, a lo mejor tú no Pero pues tu gente, mira, así como tú te molestas Yo también me molesto Porque también juegan con mi tiempo Yo también tengo otras cosas que hacer También aparte aquí por parte de mi trabajo directo Entonces yo también pierdo Yo también tengo que andar al tanto de todo Y así como tú te molestas Pues yo también me molesto Porque es como un juego Nada más diles que no las cancelen Pues es que aunque tú me hayas mandado todas las pruebas Mira, no soy tonta Y una transferencia, aunque sea de banco diferente Tarda 48 horas Me han hecho a mí infinidades De transferencias de diferentes bancos Y me llegan al instante Entonces pues tampoco me quieran ver la cara Y tampoco jueguen con mi tiempo Exacto, ante todo el respeto Y yo siento que como trabajadora también Yo, porque al final de cuentas soy trabajadora También me merezco respeto Y que no jueguen con mi trabajo Y así como tú estás desesperado Porque yo te saque a la gente Imagínate yo Yo no puedo mover ni un dedo sin dinero Y tú sabes que en migración así es Todo es bajo el agua Todo es dinero Tú quieres ganar Yo quiero ganar Entonces Aquí perdemos todos No nada más tú ni yo Aquí se pierde todo Exacto, todos tenemos la necesidad Pero pues yo gracias a Dios Mira, tengo muchos proveedores Tengo mucha gente Gracias a Dios tengo trabajo Y pues mi gente no juega conmigo No, ahora sí que pues yo quise ayudarte Ustedes no se prestaron Al contrario, quieren verme la cara de tonta Si tienes el dinero en efectivo Entonces ahorita te mando a uno de mis trabajadores A que lo recoja Y nos evitamos de tanto pleito de transferencias En 48 horas Y no sé qué tantas cosas más te diga tu proveedora Si quieren Y todavía están a tiempo Si quieren Dime Y yo mando a uno de mis trabajadores A que te vaya a recoger el dinero ¿Quieres que te mande una de Banco Azteca? Porque de donde veo que están haciendo las transferencias Es Banco Azteca Te mando una de Banco Azteca si quieres Mira, yo tu gente la puedo tener aquí No tengo problema alguno Mientras yo le dé largas a mi trabajador Me la aguanta Y si quieres nos esperamos las 48 horas Que según dice que se refleja el dinero Y en 48 horas te saco a tu gente ¿Cómo ves? Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en este su canal Juntos hacemos historia En este 25 de julio del 2024 Pues este video le está dando vuelta a todo México Así es, increíble lo que le hacen a migrantes Y estos son funcionarios Funcionarios de migración Si, del Instituto Nacional de Migración Que se sirven con la cuchara grande Y piden depósitos de dinero Para dejar entrar Pues tanto a chinos, centroamericanos Y a todos en México Esto la verdad es alarmante Porque es una denuncia ciudadana Que se hace en redes sociales Y que se empieza a viralizar En todas las redes Por este video Pero hay más Todavía hay más Que de esto vamos a hablar en unos minutos Así que no se vayan Vámonos rápidamente Al intro del canal Para empezar Pueblo de México Protesto Guardar Y hacer guardar La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Y desempeñar Leal Y patrióticamente El cargo de presidente De la república Que el pueblo Me ha concedido Muy buenas noches amigos Sean bienvenidos A esta transmisión Y por supuesto También un cordial saludo A los que posteriormente Pues vean Esta repetición Este video Pues donde se filtra Audios Donde hay una tranza Con los migrantes Y por supuestamente Por presuntos funcionarios De migración Del Instituto Nacional de Migración Que cobran De 20 mil 5 mil 15 mil 18 mil Hasta 25 mil pesos Por dejar pasar A cada persona Imagínense El negociazo Que se trae En el Instituto Nacional De Migración Y todavía Vean ustedes En el audio Que hasta se encabronan Que porque no les llega El dinero Y se encabronan No pasa rápido Ellos tienen mucho trabajo Tienen mucho trabajo Como bien dice aquí Denuncia Ciudadana Denuncia Ciudadana Saludos Ah bueno Comienza Hasta se encabronan Por no pagar a tiempo Pero eso sí Trabajan derecho Denuncia Ciudadana Saludos Amigos Les hago llegar Este caso De cómo opera Esta red de corrupción Y espero Que las autoridades Del gobierno federal Ayuden Ya que esto Es un nido De corrupción El personal de migración En Terminal 2 Del aeropuerto De la Ciudad de México Ana Karen Rojas Samantha Ortega Y Sofía Rodríguez Condicionan La entrada A extranjeros Pidiendo ciertas Cantidades de dinero 80 mil pesos Por persona O dependiendo La nacional Como quien dice Nacionalidad Nacionalidad Perdón Como quien dice Según el sapo La pedrada Su manera de operar Es detenerlos En los filtros Y si quieren salir Les piden dinero Una vez depositado Y que ellas verifican Que el dinero Está en su cuenta Sueltan a los extranjeros Uno a uno Como se demuestra En los audios Ojalá El comisionado Francisco Yañez El doctor Castuera El licenciado Vidal Así como El órgano interno De control Y la secretaría De gobernación Tomen en cuenta El tipo de personal Que elabora En las terminales Y tomen cartas En el asunto Ya que muchos extranjeros Vienen de visita Dejando economía En el país Y llevándose En ocasiones Mala imagen De los audioservidores Públicos Del aeropuerto Internacional De la Ciudad De México No Del Inami Perdón Cabe mencionar Que conocidas Estas personas Extranjeros Depositaron La cantidad Que les pidieron Aún así Los deportaron Ya no contestaron Mensajes Ni llamadas Y no quieren Devolver El dinero Se cuenta Con pruebas De estos hechos Esperemos también Los bancos Por donde se mueven Puedan ayudar Y cooperen Con la justicia Ya que ahí Es por donde Se mueve Todo En este caso Que vimos Pues era Banco Azteca Y Banco Opel Les comento Rápidamente Como Como operan A grandes rasgos Estas personas Contactan A algún amigo Familiar O conocido Que les ayude Esta persona Habla con los de adentro A través de mensajes O llamadas En donde indican Cuanto es Por persona Dan las indicaciones De en qué banco Depositar Y cuando estas personas Venden el dinero En su cuenta Es cuando los dejan salir Según Sofía Rodríguez Ella puede bajarlos Del avión Para que no los regresen Pero si no ve El dinero En su cuenta A cierta hora Si los baja del avión Y más bien Si los mandan De regreso Para su país Híjole Miren Esto está sucediendo En el aeropuerto Internacional De la Ciudad De México Muy lamentable Y la verdad Vamos a ser Sinceros Yo no creo Que estas dos Que estaban platicando En ese momento Sean los únicos casos Que se estén dando En el aeropuerto Ni creo Que sea un caso Aislado Ni creo Que quede En ese nivel Si están operando Con tanta impunidad Es porque están Protegidos Obviamente Por un mando Más superior Que el de ellas Pues es del mismo Instituto Nacional De Migración Inclusive Miren Ya había salido Antes una investigación Por parte de N más Donde hablaban De esto Y casi es lo mismo Mencionaban Ahí Y de hecho Lo voy a poner Esto dice Olga Sánchez Cordero En aquel entonces En el 2019 Sin duda El Instituto Nacional De Migración INM Era una de las instituciones Que estaba más Penetrada De corrupción Estamos renovando Prácticamente A todo el personal Y vamos a ir Limpiando el instituto No lo podemos hacer De la noche a la mañana Eso es lo que Decía Olga Sánchez Cordero Francisco Garduño Decía Mil cuarenta Agentes Han tenido Que renunciar O han sido sometidos Ante la Contraloría La mayoría Ha renunciado Porque tenemos Un sistema de cámaras En todas las estaciones Con monitoreo Las veinticuatro horas Y ahí nos damos cuenta Como se señala Alguna anomalía Y es que Francisco Garduño Pues es el comisionado Del Instituto Nacional De Migración De agosto del 2020 Y mencionaba Acá Cada trámite Cada trámite Y puesto de entrada Retén Estación migratoria Inspección Empresas Y operativo De búsqueda Todas Y cada una Son una oportunidad De dinero Ilegal O sea Los mismos Agentes Ven esto Como una entrada De dinero Ilegal Puedo hacer negocio Si los dejo pasar Si no los dejo pasar Por eso dice Cada retén Entrada Y estación Migratoria O inspección Empresas Y operativo De búsqueda Todas Son una oportunidad Pues Donde hay corrupción Una ventana Para que los agentes De migración Hagan caja Con los migrantes Y su ilusión Por una vida mejor Malos manejos Extorsiones Y cobros Ilegales Son frecuentes Y generalizados Dentro del instituto Nacional de migración Un negocio Ilegal En el que los agentes De migración Explotan la ilusión De millones Por el sueño Americano O sea Esto es gravísimo Porque miren Esta es una cloaca Que hay Dentro del instituto Nacional de migración Dice aquí El instituto Ha sido calificado Como la institución Más corrupta De México Lo dijo Tanto Olga Sánchez Cordero Cuando un era Secretario de Gobernación Y jefa máxima Del instituto Como el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque también Lo señaló el presidente Un lido de corrupción Exclamó AMLO La institución Más penetrada De corrupción Dijo Más sosegada Cordero Ambos anunciaron Una limpia Una renovación Total Borrón Y cuenta nueva Francisco Garduño Comisionado El instituto Desde junio De 2019 Planteó Como remedio Militarizar El instituto Y ha presumido Varias veces Despidos En la dependencia Como pruebo De que la limpia Avanza Y pues si Mencionamos aquí Que están Más de mil Cuarenta agentes Que han sido Pues relevados De su trabajo Por actos De corrupción Y porque pues Fueron investigados Por la misma Contraloría Pero pues no ha parado La corrupción sigue Porque este video Que estamos mostrando Ahorita Al inicio De la transmisión Pues habla De la corrupción Que todavía sigue Esperando En el instituto Nacional de Transparencia Y lógicamente Ahí en la Inc En el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Pero no solamente Por lo que estamos Leyendo No solamente Sucede Con estos Migrantes Que por lo regular Vienen de Centroamérica Que quieren a través Que entran por Chiapas Y para atravesar Todo nuestro país Con esa idea Con esa idea Del sueño Americano Por lo que estamos Viendo También Puede pasar Con cualquier Extranjero Al que vean Despistado Le echen el ojo Y le digan Tú no pasas Aún y cuando Entre legalmente A nuestro país Si lo ven solo Le pueden decir Tú no pasas Porque esto Porque el otro Porque le pueden inventar Cualquier motivo Y el otro El extranjero O extranjera Con el susto De estar solo En un país Que no es el suyo Acepta A que se haga Lo que se tenga Que hacer Con tal de que Lo dejen pasar Y no tener problemas Es por lo que Se ve que está sucediendo También esta situación De hecho hay un reportaje Con una cámara infiltrada De una investigación Que se hizo Y donde un periodista No me acuerdo Si era venezolano O colombiano Ahorita lo vamos a ver Pues Se ponen de acuerdo Con él Y él con la cámara Infiltrada Muestra Toda esta investigación Salió En N más De hecho vamos a verlo Esta es la primera parte De este video Para que ustedes vean Lo que sucedió Nación Otra Fuente de corrupción Otro nido De corruptos También Te está Limpiando En junio De 2019 Francisco Gardón Fue designado Para limpiar La corrupción Después de dirigir Las prisiones En el país Pero las redes De corrupción Y extorsión Dentro del Instituto Nacional De Migración Sigan funcionando Las denuncias Han crecido Un 30% Mientras los despidos Han caído A la mitad Además Focus Entrevistó A tres ex agentes De migración Que nos describieron Los esquemas De corrupción De los que participaron Dentro del instituto Bases de datos De migración Muestran que la corrupción Sigue siendo norma Explotando el sueño Americano De miles de migrantes Javier Un periodista Colombiano Al que Migración No dejó entrar En México Dos veces Por no tener Aspecto De turista Contactó Una red De tráfico De personas Que asegura Trabajar Con agentes De migración Me les presenté Le dije Que soy colombiano Quiero El baje En Ciudad de México Dijeron Que Les enviara Mi pasaporte Para poder Mirar en el sistema Cuanto Me podían cobrar Porque Dependiendo El problema Que tuviera Con migración Ese sería El costo Me cobraron 1.100 dólares Me enviaran Unos días Exactos Donde Podría Comprar El boleto Pero tenía Que hacer A cierta Hora Del día Esa persona Me pidió Que Le contara Y le enviará Una foto De como Le ha Dividido El día Del viaje Para que La gente De migración Me dejara Pasar Sin ningún problema De que Siguiente Que Los Dividido En los Varios Pasar De las importantes En este En este Comerado Está Está A punto De llegar A Mar Mamento 0 ¿Qué nos vamos Desmente Pensando Al Salvo Haciendo Porte Eldorado Me dice Que Me ha Adelantado El viaje Estoy Un poco Dervioso Pero Hay que Seguir Haciendo No tengo ninguna comunicación, no tengo internet, simplemente sigo las instrucciones de quienes me fueron en México. A los migrantes como Javier se encargaba de recibirlos Ana, que trabajó como agente en un aeropuerto internacional de 2019 a 2021. Ella participó en las redes de tráfico de personas. Cuando habla de migrantes que han pagado su entrada a México, los llama atenciones. Las atenciones es justamente cuando a las personas las dejan entrar sin la documentación requerida. Básicamente pues son gente que ya ha pagado para que pueda tener garantizado el acceso a cualquier persona. Entonces le pagan a alguna persona, algún proyecto, y cuando llegan al aeropuerto, pues nosotros les podemos dejar pasar. Básicamente, asimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de México. La local es una de la tarde. El más que el 4 de la calle es el 4 de la mañana. Más que el 4 de la mañana. Se lo pasan al supervisor de turno, y al supervisor de turno se lo pasa a la gente con el que trabaja, o a los agentes con los que trabajan, y que así se lo ingresan. Cuando ingresan, todos los extranjeros se tienen que formar para pasar con cada uno de los agentes. Pero para asegurar que sí pasen con el agente con el que estén trabajando, hay una persona que se dedica a estar diciendo que tú vas a la casilla 1, que a la casilla 2, que a la casilla 3. Entonces, los que ya tienen conocimiento, pues en atención, y los manda siempre a la, no sé, si en ese momento es para la gente en la ciudad, pero son maracillas. Y los va atemorando, de tal manera que sea muy distrito el asunto. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Puedes ir más juntos? No, no, solo. Alonso, por favor. ¿Cuánto quería recibir en un turno? Lo máximo que yo llegué a ver fueron como 2.500 dólares. Como entre 2 o 15 atenciones. Si no eres tú y voy a hacer algo más, pues menos comer, entonces necesitaré entregarse. ¿Cuánto le llegan? 120 de Copa Arlan. Señor, turismo. ¿Cuántos días? Cuatro días y tres noches. En efectivo tengo 1.100 dólares. Gracias. Ok, muchas gracias. Aquí en México no debería estar. Yo nunca debería entrar a México por todas las razones por las cuales me lo admitieron. Pero duro. Estoy acá con el sello verde porque pagué en verde. Claro, no sabía que tenía que pagarle a las mafias de migración 1.100 dólares para poder entrar a este país. Para asegurarse de que les pagan, las coyotes pasan a buscar al migrante para llevarlo a su hotel. A ver, aún tiene que emplear el dinero para migración. Y que no descubren que es un periodista infiltrado. O sea, esto está tremendo porque se grabó todo. Toda una red. Perdón, el audio, pues de hecho, el audio es parte de la grabación original. Hay mucho ruido y todo. Y viene la segunda parte cuando ya encuentra a las coyotas. Esto ya es en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vean, ahí como el agente de migración. Primero, las personas ya tienen identificada a la persona con su foto. Y le dicen, pásate a tal fila. Y lo señalan. Se mostró a la persona que le indicó. Que ya sabía. Que ya sabía. Te vas a tal fila. Porque ahí estaba el agente que también está coludido. Y cuando llegó, véanlo, fue inmediato. Ah, sí, este, ¿qué viene el motivo de visita? ¿Cuánto dinero traes? 1.100 dólares. ¿Qué es lo que van a recibir? Ah, ok. Y enseguida le dio su papeleta verde. O sea, ya de residencia. O sea, oye, pero disculparán mi ignorancia. Yo nunca he viajado a otro país. Pero, ¿a poco sí cuando viajas a otro país o entra alguien a México? ¿Te preguntan cuánto dinero traes para gastar? Pues yo creo que no. Más bien ellos se lo preguntaron para ver si traía la lana para pagarles a estos personajes. Igual ya era algo acordado, un diálogo acordado, ¿no? No sé. Y miren, pues viene la segunda parte ya cuando la agarran las coyotes, como le llaman. Y vean lo que platican. Además de los aeropuertos, otro esquema corrupto en el que participan funcionarios de migración es la venta de visas para trabajos inexistentes que se usan para meter migrantes en México. Esto se hace en colusión con las empresas. Gabriel, exagente, vio a sus jefes cobrar a empresas para dejarles vender esas visas para trabajos inexistentes. Para que una empresa pueda contratar a alguien o solicitar una visa, tiene que haber lo que se llama una constancia de inscripción del empleador. Dentro de la constancia, una de las cosas o de los requisitos es verificar que en esta operativa ya exista la empresa. Y nuestra única función era ver que existían las empresas y si existían y que tuvieran los requisitos de que estuvieran dados de adección del SAT, que tuvieran toda la normatividad que en regular, pues ya se debería emitir su constancia. Aunque los documentos que nos hubieran solicitado para la verificación estuvieran completos, citaban a los representantes legales en la oficina para, pues, entenderse con el director. Básicamente, siempre que él tenía sus entrevistas, yo me salía de la oficina, pero sí me decía como de, deja el, o sea, una vez, este, prácticamente me dijo, deja el botón sur a un lado de la silla donde se va a sentar, porque es la forma más discreta para que me dejen lo que les voy a pedir. En la última década, al menos 40.000 personas han usado este sistema en el que empresas ofrecen trabajos que no existen con la complicidad de migración. Un coyote que trabaja con migración ofrece así sus servicios. De regreso en el aeropuerto, las coyotes llevan al periodista a su hotel. En el viaje les entregará el dinero para migración. ¿Lo habían confundido con otra cosa? ¿A mí? No. Ah, pero... Es que se me dio, pero... ¿En frente de los adultos? A ver, pues, muchachos, ¿lo habían confundido con esta? Ah, pues, pucha, pero yo les conté que yo traía la paqueta. Es lo que le dije, que se ha que traía el chaquete en su mano. Ah, es que sí traía una chaquete en la verde también, pero yo le dije que no por los... Ajá, yo le dije, eso. En la camioneta, las coyotes explican al periodista cómo trabajan con los agentes de migración y le ofrecen otros servicios. Me encantó, también yo podía ver quién le hizo el trabajo. Me encantó nada, la verdad es que luego se me mancan con el... No, no, es que uno que se va a poner a... Aquí usted pagó mi lince, ¿no? Sí. Ya, ¿sabe cuánto pere? ¿Cuánto? Cientos. ¡Uy! Y yo les hubiera dicho, ¿sabe quién le han regresado tantas veces? Me hubiera dicho, no, 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 es mí. Ya ve que le cae el pasaporte. Ajá. Ya checamos a mi cliente y a mi... No, ya ve cuánto se viene limpio. Ja, ja. Sí, porque si yo les hubiera dicho que ya le habían regresado dos veces, me hubieran cobrado más. Me hubieran cobrado más. Cuando llegó el vuelo, ya tenemos una persona de ahí, ya nos está diciendo que ya bajó. Cuando pasa migración ya iba pa' afuera. Ya lo que dice, ahí están los policías, luego hay muchas policías. Ajá. Y bueno, nosotros tenemos que estar arreglados con lo que dice. Policía, mi tita, no le gusta. Le gusta la plata. Se va a escuchar todo lo que le voy a decir, pero desgraciadamente, lo que no lo dice. Todo esto es igual de timón. Si no, si pagas, pasas. No pagas. No, no pasas. En la hora que duró el trayecto, el periodista entregó el dinero para migración. ¿La fe para así, no? Sí. Este, bueno, pues ya me dirán, donde les entrego. Ya cuando vayamos a llegar, si quieran, lo tengo. Ah, bueno, perfecto. Los aeropuertos y la venta de visas solo son una pequeña muestra de los esquemas corruptos de migración. Revisamos cientos de denuncias contra agentes de migración que revelan que hay agentes que cobran de coyotes. Otros, que torsionan a migrantes para dejarlos salir de las estaciones migratorias, que abusan sexualmente, que roban a migrantes y turistas. Esto ocurre prácticamente en todos los estados de México. Además, a los agentes que intentan hacer lo correcto, los castigan. Pedro fue un alto cargo de migración en un estado fronterizo del norte de México. Tras darse cuenta de que varios agentes cobraban ilegalmente entradas por tierra al país y extorsionaban a migrantes y retenes, lo denunció. Y su superior, un general del ejército, le despidió. A Pedro, básicamente, hacer lo correcto le costó su puesto de trabajo. Cuando yo empiezo a denunciar al órgano de control interno a los actos de corrupción, y los documento, y ofrezco medios de prueba, no supe qué pasó y nunca me contactaron. El colmo para mí, ahora, es darme cuenta que en una reunión donde el general me confrontó con todos los mandos medios para exhibirme de lo que yo estaba haciendo, que era estar denunciando de las irregularidades, el responsable del jurídico menciona en esa reunión que por qué estoy haciendo eso. Y dice, ¿tú crees que yo no he visto corrupción? ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta de cosas que suceden? Y me dice, sí, pero mi función no es esa. O sea, mi función es defender al instituto y tener la camiseta puesta. Esta persona que dijo esto, ahorita es la que está ocupando mi puesto. Donatiu Guillén, primer comisionado de López Obrador y que duró menos de un año en el cargo, reconoce la corrupción generalizada en el instituto e identifica las posibles causas. Una institución francamente desprestigiada, una imagen también de corrupción amplia, de gran incertidumbre en los servicios y también una institución pequeña. Y en algún sentido una institución desperdiciada y todo eso se cruza con un problema mayor, pues creció al lado un mercado irregular de tráfico de personas, muy poderoso, posiblemente tan poderoso como el tráfico de drogas. El actual titular del instituto, Francisco Garduñón, no ha podido parar la corrupción y la situación incluso ha empeorado. Se pidió postura con él, pero su oficina de comunicación dijo que no da entrevistas. Los agentes de migración lucran con el sueño americano de millones y han convertido a nuestro país en un infierno para los más vulnerables. Híjole, qué duro todo lo que estamos viendo y qué razón tiene este periodista al comparar pues el cártel, el tráfico de drogas, pues con el tráfico de personas que estamos viendo, fíjense, porque se habla mucho de que este tráfico de personas es por coyotes, digamos, como que de bandas, de narcos, que se ponen de acuerdo, que es todo como un crimen organizado, pero digamos como del pueblo. No, estamos viendo que es un crimen organizado, es tráfico de personas, pero dentro de estas estructuras gubernamentales, sí, porque gubernamentales, porque en cada estado existe una red que ya está tejida desde hace mucho tiempo, que se pone de acuerdo para dejar pasar a uno, para dejar pasar a otro. Hay una red por cada estado de la república y una red en cada aeropuerto, una red incluso hasta en centrales camioneras, yo me imagino, en el caso de Tapachula, que es pues estado fronterizo por donde están nuestros hermanos centroamericanos, los que vienen caminando, o sea, esto es enorme, enorme, y el señor Francisco Garduño, que ha estado al frente, pues desconozco realmente cómo ha sido su trabajo, pero yo creo que no puede una sola persona aventarse la responsabilidad de desterrar toda esa corrupción que estamos viendo que hay, esto es un trabajo enorme, así como el de erradicar el narcotráfico. Pues de hecho, el mismo Garduño, pues menciona que se han despedido más de mil cuarenta elementos, pero pues es como un cáncer, o sea, no dejan de crecer, es como las cucarachas cuando les echas flit, y siguen saliendo y siguen saliendo, pero vean ustedes que es toda una mafia, o sea, gente, ahora sí que agentes de migración, agentes en el aeropuerto, la gente de fuera, los coyotes todavía que son los que le dan el dinero a los de migración, los que se ponen en contacto, porque hay quienes están vendiendo los servicios, ustedes vieron cómo les venden los servicios, y todavía aparte de pasarlos, todos tienen más servicios que les venden, cómo colocarlos en trabajos que no existen, darles visas a otros familiares, y fíjense, dentro de los registros, más de cuarenta mil personas, de las que tienen registradas, pero hay muchísimas que no están registradas, imagínense, en ese video vimos nada más a uno, porque fue un periodista infiltrado, pagó mil cien dólares, que eran aproximadamente veintidós mil pesos, pero ese día, yo creo que han de haber entrado unos cincuenta o cien inmigrantes más, que pagaron esa cantidad, a veintidós mil pesos, estamos hablando de dos millones, no, de cuatro millones o cinco millones de pesos por día, entre todo el coyotaje. Sí, porque miren, estos que reciben en la ventanilla, la cantidad, o quien lo recibe, no se lo quedan todo, lo empiezan a repartir entre todos los que se encubren, saben cuántos se entraron en ese día, sacan cuentas, y se van por partes iguales, porque así es como se maneja esto, no es de que a mí me lo dieron, yo me lo quedo, no, suman todo, y se lo empiezan a repartir por partes iguales. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas, en lo que este muchacho entrara por esa puerta? Pues la persona que lo manda, le dice, ventanilla once, esa muchacha que lo recibe, vete a la ventanilla once, luego el agente de migración, que le sella ahí su tarjeta, y luego la que ya se lo llevan, y los coyotes, y los que andan hablándoles, si ahí alguien te va a ver, y yo te contacto, y que no sé qué, y todavía hay más personas detrás, entonces, miren, esta es una mafia tremenda, que todavía no se ha podido erradicar, esta última investigación, que pasamos, pues era de N+, que ya la habían pasado antes, y hoy, pues se enila, con el video que se está viralizando en redes sociales, donde les cobran dinero, para dejarlos pasar, o inclusive, regresarlos a su país, o deportarlos, pues es que para lo que quieran, al pobre migrante, o extranjero turista, porque no tiene que ser alguien, que quiera venir a trabajar, o irse a Estados Unidos, y cruzar por aquí, con que un turista, lo vean despistado, con eso, con eso ya le dicen, no, pues sabes que no puedes pasar a México, te regresamos, se te van a arruinar tus vacaciones, o te detenemos aquí, y te inventamos cualquier cargo, que va a hacer obviamente, ese turista, pues va a tener que pagar, suelta dinero, porque pues de eso se trata, la extorsión que hacen, pero increíble, que esto está sucediendo, dentro del Instituto Nacional de Migración, la verdad lamentable, ver la corrupción que hay, y fíjense, esto es tráfico de personas, que es tan fuerte, como el tráfico de drogas, que igual mencionaba, pues este periodista, video le está dando la vuelta, a todo México, increíble, lo que le hacen a migrantes, amigos, pues muchas gracias, por acompañarnos, en esta transmisión, y los invitamos, a que nos apoyen, con su poderosísimo like, para que más personas, se enteren de todo esto, que ni los chayoteros, ni los derechangos, quieren que se sepan, así es, muchas gracias, por acompañarnos, si les gustó esta información, no se vayan, por favor, sin antes darle like, a este video, acuérdense, que con sus likes, nos ayuda muchísimo, y hacen que el algoritmo de YouTube, pues se mueva, y fluya la información, y pues se difunde, en todo México, y se sigan ardiendo, los derechangos, de igual manera, los invitamos, a que nos sigan apoyando, en el canal, y también los invitamos, a los canales alternativos, en forma 24, juntos, hacemos historia, y juntos, damos voz al pueblo, Zona Noticias, y Ed y Charlie, gracias, a todos ustedes, que nos acompañaron, en esta transmisión, a los moderadores, y moderadoras, y por supuesto, también a los que posteriormente, vean esta repetición, suscríbanse a los canales, compartan los videos, y nos vemos, hasta la próxima, muy buenas noches, gracias, 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 gracias,